Con muchísimo gusto los saludo una vez más y continuamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted esté muy bien informado de las temperaturas y condiciones que nos esperan para esta jornada y los próximos días. Una temperatura muy agradable es lo que va a estar predominando para esta jornada 27 a 28 grados centígrados un cielo completamente soleado la temperatura en el transcurso de la noche oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados no hay probabilidad de lluvia hasta el momento y la humedad relativa en un 56 por ciento. Para el día de mañana miércoles mitad de semana va a continuar ambiente fresco por la mañana entre los 15 a 16 grados centígrados pero ya por la tarde la temperatura máxima estaría alcanzando los 28 grados un cielo parcialmente nublado en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 20 grados centígrados. Presta atención para el día jueves tendremos un cielo mayormente nublado la probabilidad de lluvia se encuentra activa hasta en un 20 por ciento la máxima alcanzando los 20 a 21 grados centígrados la mínima bastante fresca de 14 grados para el día viernes arrancamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado hasta el momento no hay probabilidad de precipitación la temperatura por la tarde alcanzando 21 grados centígrados la mínima entre los 15 a 16 grados celsius para el día sábado un cielo despejado la temperatura máxima en el transcurso de la tarde estaría alcanzando los 26 grados centígrados la mínima de 19 y para el día domingo la temperatura por la tarde entre los 27 a los 28 grados centígrados ambiente bastante agradable un cielo parcialmente nublado la probabilidad de lluvia un 10 por ciento y la mínima de 20 a 21 grados centígrados le comento que el frente frío número 8 de la temporada ya cambia sus características a estacionario esto mismo de igual manera estuvo trayendo el descenso en las temperaturas y bien acompañado con una línea seca que esta misma se va a estar desplazando por todo el norte y el noreste de la república mexicana va a estar trayendo rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora para el estado de Coahuila, Tamaulipas y nuestro estado de Nuevo León las temperaturas y condiciones para Tijuana 14 con 21 grados centígrados un cielo parcialmente nublado en Chihuahua se despeja la temperatura máxima de 28 mínima de 17 grados centígrados para Mazatlán en el transcurso de esta noche habrá un ambiente agradable fresco entre los 20 a 21 grados centígrados un cielo parcialmente nublado pero por la tarde sale el solecito la temperatura calurosa entre los 30 a 31 grados celsius para Guadalajara ambiente fresco en el transcurso de esta noche 14 grados centígrados la máxima de 26 también para Acapulco 31 con 24 predominando un cielo parcialmente nublado para el municipio de Celaya 12 con 25 grados en Torreón un cielo despejado la temperatura máxima alcanzando casi los 30 grados o con sensación térmica hasta de 31 grados centígrados aunque nuevamente en el transcurso de la noche se viene el descenso en la temperatura entre los 16 a 17 grados centígrados marcando el termómetro para el territorio tejano un cielo despejado 27 con 31 para El Paso y para Macalén las mínimas entre 17 a 22 grados centígrados y le comento que tenemos un canal de baja presión en la península de Yucatán que esto mismo está ocasionando lluvias intermitentes para Cancún no se descartan para Mérida Veracruz y también para Tuxtla Gutiérrez las temperaturas máximas de 27 a 31 grados centígrados y las mínimas de 27 a 31 grados centígrados y las mínimas oscilando de los 20 a los 26 grados celsius hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo yo lo veo el día de mañana que siga teniendo usted un excelente martes